Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Acuario, 9 de septiembre de 2024. Hola, querido Acuario. Te contaré el horóscopo de hoy. Si bien es probable que el dinero esté escaso durante el día, existen otras cosas en tu vida que están marchando de manera excelente, y esto lo sabes. El amor está en un punto muy alto para Acuario, por lo que recuerda disfrutar de los tiempos que pasas con tu pareja y no desciendas suelta a discusiones o peleas sin sentido, ya que no tiene motivo alguno para darse entre ustedes, mi querido Acuario. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Acuario. Cuando te sientas agobiado con muchas cosas en la cabeza, pinta un cuadro o dibuja con muchos colores. Acuario, debes tener cuidado con los gastos que tienes pendientes y reservar un poco de dinero. Sé más tolerante en el trabajo, no puedes exigir tanto como te exiges a ti mismo. En el amor, por fin vas a poder desconectar de la rutina y hacer algo diferente. Quizá te animes a hacer algo relacionado con lo mágico y lo oculto. En la salud, haz un poco de ejercicio para descargar tensiones negativas y recuperarte. Procura dormir un poco más todos los días y verás como tu organismo lo nota. El solsticio combinado con la luna en tu signo te abre los ojos, Acuario. Quien vale la pena espera por tu iniciativa, no demores tu dicha. El amor requiere sacrificios para conservarlo. Esta es una etapa de muchas transformaciones, en la que constantemente surgen sorpresas de todo tipo. En el aspecto económico, las cosas saldrán mejor de lo que esperabas, así que ponte las baterías y agiliza tu chispa para que no pierdas las oportunidades que en estos momentos están llegando a tu vida. Es un día de mucha actividad, en el que vas a saber disfrutar de las pequeñas cosas, esas que verdaderamente hacen que te sientas bien. Vienen cambios positivos que debes aprovechar al máximo. En el amor, hay un aviso importante relacionado con tu vida sentimental. Si peleaste con tu novio o tu novia y en estos momentos te sientes arrepentido, es la señal para dejar a un lado el orgullo herido y dar el primer paso para la reconciliación. El solsticio llega a tu vida con un aire de renovación inteligente y sensible. Frase del día, los mejores lectores son los que saben leer el lenguaje secreto de los ojos enamorados. En la salud, aplica tu sentido común, no te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales, como querer bajar mucho de peso en una semana, pues esto lejos de ayudarte, podría desalentarte y causarte frustraciones. En el trabajo, este día comienza una nueva etapa dentro de tu vida laboral, en la que estarás desempeñando diferentes actividades y te sentirás en control de tu posición, en medio de los diferentes altibajos que existen en tu medio. Dinero y fortuna, maneja tu dinero discretamente y con inteligencia. Algo que aparentemente parece bueno, no lo es. Durante este ciclo abundan los charlatanes y estafadores, no te dejes embaucar por ellos. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, intensa. Dinámica cósmica, tu capacidad de trabajo, que aumenta cuando estás bajo presión y con la luna en tu signo, como está sucediendo hoy. Tendencia peligrosa, dejarlo todo a la casualidad y la improvisación. Que debes evitar, los negocios dudosos. Predicción de pareja, este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de aire, como Géminis, Libra y Acuario. También te va bien con Aries. Relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malos entendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio. Compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Acuario, Libra, Géminis. También si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, bajo la acción del solsticio y la luna en tu signo, los encuentros románticos fortuitos estarán a la orden del día. El número universal de este día, general para todos los signos, es el 6. En numerología, las sumas se reducen a una sola cifra. Tus horas más propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según el horario estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu país y región. 4 y 10 de la mañana. 5 y 30 de la mañana. 1 y 40 de la tarde. 6 y 25 de la tarde. Los números de la suerte en el azar son 8, 17, 33 y 35. El número de la suerte es el 29. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo porque estará contigo por hoy. Tu color de la suerte es el blanco. Acuario nacido el 1 de febrero. Son inconformistas, directos, que expresan sus pensamientos de manera franca y convincente. La mente y el pensamiento progresivo les permiten claramente, sin pistas ni trucos, declarar sus creencias, aunque a veces estén completamente absortos en sus pensamientos. Un espíritu pionero alimenta sus ideales humanistas e irradia energía positiva al mundo. Las personas nacidas el 1 de febrero tienden a experimentar muchos problemas debido a su mayor excitabilidad. Las emociones fuertes los ponen en un aprieto del que es difícil salir. Las personas inteligentes y brillantes deben tener cuidado con la tentación de utilizar cualquier medio para desconectarse de la realidad. No se distinguen por la delicadeza, pero a pesar de ello, se desarrollan armoniosamente y satisfechos con las soluciones abstractas. Sorprenden a los demás con sus ideas. Testarudos, de voluntad fuerte y seguros de sí mismos, estas personas saben cuando tienen razón y no retrocederán ni un centímetro. Están mentalmente preparados para diversas circunstancias y tienen una intuición que les permite eludir cualquier tema que no sea deseable para la discusión. A pesar de su escándalo, logran mantener relaciones amistosas con los demás. Las personas nacidas el 1 de febrero son enérgicos y jóvenes, pero a menudo en pacientes como niños. Para estos nacidos, los problemas emocionales pueden ser un desastre, especialmente en la adolescencia. Sus sentimientos se dispersan en diferentes direcciones, impulsivos e incontrolables, lo que falla repetidamente en estas personas. Hay una gran diferencia entre su fortaleza mental y su vulnerabilidad emocional, y por momentos parece que son dos personas diferentes frente a ustedes. Hasta que hagan todo lo posible por dominar los procesos internos y superar el desorden personal, al menos para comenzar a comprenderse a sí mismos, su vida seguirá siendo un torbellino. Es probable que alguien esté poniendo toda su atención en ti y lo estés tomando como algo normal y sin importancia, pero no te has dado cuenta de que quizás esta persona es alguien que puede traerte mucho bien si tan solo te das la oportunidad de conocerle un poco más. No siempre es sabio dejarse llevar por la corriente, ya que a veces puede llevarte a lugares que no deseas. Es preferible que navegues en la dirección que te interesa y, en el momento adecuado, permitas que todo fluya naturalmente. Está cerca de alcanzar el punto que deseabas, pero aún te falta el último tramo y parece que estás optando por dejarte llevar. Sin embargo, este es precisamente el momento en el que necesitas hacer un esfuerzo adicional. Estás a un paso de lograr tu objetivo, así que no lo dejes. Estás pasando por un momento muy positivo, pero es importante que no forces la situación para llegar más rápido a tus deseos. Diariamente deben alcanzar una meta en conjunto y eso requiere cooperación. El día se avecina inolvidable y hoy en particular será un gran día, mis queridos amigos. Si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Puede entenderlo y apoyarlo siempre y cuando le comuniques tu preocupación y te dejes ayudar. El compañerismo puede fortalecerse mucho, depende de ti. El gran poder mental que te brinda el hecho de conocerte a ti mismo asegura tu éxito. El encuentro y recorrido de tu camino verdadero y especial en la vida y la posibilidad de apreciar las potencialidades ajenas y de los demás. Algunas tareas en el proceso de crecimiento personal son las afirmaciones y manifestaciones diarias que puedes practicar desde hoy. Una interesante manifestación para comenzar a repetir hasta internalizar es la siguiente, el presente se ha de usar y gozar. Este es un día de eventos inesperados, surgidos a raíz del aspecto de la semicuadratura de tu regente Urano con Neptuno. Encuentras aquello que buscabas y te cuestionas a ti mismo sobre la posibilidad de sacar adelante tus asuntos sentimentales sin tener que pedirle permiso a los demás. Tu mundo interior está marchando a buen tono y no hay por qué temer a los imponderables, que de cualquier forma van a suceder. Lo mejor siempre es dar la cara a las situaciones y de esa manera conquistar resueltamente el presente, sentando las bases para disfrutar de un futuro exitoso. No te alarmes por lo que escuches, hay gente exagerada en tu entorno. Es importante que tomes decisiones sin prisa y sin sentirte condicionado por las circunstancias. Con los buenos aspectos de Venus en el amor, recuperarás el tiempo perdido y darás rienda suelta a tus fantasías. Acuario, tu horóscopo nos dice que el trígono de Saturno con Marte en tu casa 5 te avisa que, si te atreves a comprometerte por completo en una relación de pareja, descubrirás grandes placeres que te permitirán tener una estabilidad afectiva por largo tiempo. La luna en casa 7 te otorga la posibilidad de reconocer dentro de tu círculo social a las personas que son realmente valiosas para tu crecimiento personal, aportando con sus conocimientos y puntos de vista para que aterrices tus sueños a la realidad. La entrada de Mercurio a tu casa 3 inicia un proceso de cuestionamiento sobre tu vida afectiva. Analiza bien las cosas y deja pasar el tiempo antes de tomar decisiones apresuradas para no perder todo lo construido por un capricho pasajero. La energía del ciclo 1 envuelve tu signo del elemento aire, acuariano. Si te sientes atraído súbitamente hacia alguien que acabas de conocer, explora esa situación, pero no te lances inmediatamente a una relación que puede ser simplemente transitoria. Hay planetas retrógrados y debes ser cauto en lo que haces. Debes cuidarte de los excesos. En las reuniones sociales te sentirás estimulado por la interacción con otros individuos y con ello vendrá el consumo de comida y alcohol, lo que puede debilitar tu sistema inmune y generar dolencias a futuro. Se te presentará la oportunidad de actuar como mediador en los conflictos internos que se producen en tu ámbito laboral. Debes saber actuar con justicia y altura de miras, ya que esta actitud será bien apreciada por tus superiores. Debido a la acción de la semicuadratura de tu regente urano, tiendes a estar algo distraído, con la cabeza en las nubes. Debes concentrarte en tus asuntos principales y no estar haciendo muchas cosas simultáneamente porque terminarías haciéndolo todo mal. Recibirás un dinero de alguien que hace tiempo te debía y no te pagaba. Esta situación te permitirá salir haidosamente de tus dificultades económicas y realizar nuevas inversiones y compras futuras. Tu mente está llena de ideas y proyectos para alcanzar la estabilidad financiera que tanto anhelas. Es hora de ponerlos en práctica. Confía en ti mismo y pon en acción tus planes, solo así verás crecer tu fortuna. Últimamente, Acuario, te estás cuidando poco en todos los aspectos y necesitas cambiar el chip. En lo que se refiere a la parte física, deberías prestar más atención a los detalles a diario y no contentarte con cualquier cosa. En el aspecto psicológico, si hoy no te sientes bien, desmotivada o baja de ánimo, no lo dejes correr pensando que mañana ya estarás mejor. Busca el origen de este malestar y resuélvelo sola o dejándote aconsejar por un profesional. No te mantengas en este punto, porque te arriesgas a que te venga un bajón importante. Acuario, es probable que te encuentres sola porque una incipiente relación se ha torcido en los últimos días. Si a diario tienes el impulso de llamarle, hazlo. Expresa bien lo que sientes y puede que él. Debes dejar de actuar de forma caprichosa e irresponsable en el ámbito afectivo o te estarás perdiendo la oportunidad de vivir una gran historia de amor que te llenará de placer y satisfacción si te atreves a comprometerte de forma seria. Como hace el amor Acuario, fantasía e imaginación en acción. Los Acuario no siempre se muestran muy coherentes. Conceden gran importancia a la vida sexual, pero colocan las relaciones intelectuales en primer término. En la cama no soportan la repetición sistemática de una mecánica que llaman amor quienes carecen de imaginación. A través de su sensibilidad, se dan cuenta de lo que se necesita para corresponder a los deseos íntimos de su pareja. Dan todo de sí y toman a cambio lo que desean. Cuando la pareja está dispuesta a aceptar sus fantasías, se lanzan por los caminos poco transitados de lo inesperado y extraño. Ahora bien, entrando de lleno en tu horóscopo, puedo decirte que Acuario enfrenta muy bien el paso del tiempo. A medida que avanzas por los diferentes ciclos de la vida, estás manejando con destreza las situaciones que se presentan. Te estás beneficiando de la sabiduría adquirida y eso te está sentando muy bien. El hecho de que estés poniendo toda tu energía en lo que realmente deseas te está ayudando a avanzar de manera firme y segura. Sin embargo, hoy puede que enfrentes algún reto desagradable, algo que te hará sentir incómodo o que podría sacarte de tu zona de confort. Pero no te preocupes, querido Acuario, porque estás bien preparado. Nada te derrotará hoy. Es un día en el que los desafíos pueden presentarse, pero tu capacidad para enfrentarlo será inquebrantable. Mantén una mentalidad positiva y sigue avanzando, ya que cualquier obstáculo que se presente será temporal. A lo largo del día, podrías experimentar ciertos saltos y bajos emocionales. Esto es algo completamente normal, pero debes tener cuidado de que los momentos bajos no te hagan desistir de los logros que has alcanzado hasta ahora. Recuerda que has trabajado mucho para llegar hasta este punto y no es momento de retroceder. Es momento de hacer algunos ajustes en tu rutina diaria, especialmente si sientes que te has estancado en ciertos aspectos de tu vida. No será necesario que renuncies a las cosas que te gustan, pero sí será importante que comiences a dar mayor prioridad a tus responsabilidades laborales y a las obligaciones que has dejado de lado. Este cambio en tu rutina no solo te ayudará a ser más productivo, sino que también fortalecerá tu crecimiento personal. Los demás pueden notar que estás evolucionando y es importante que sigas en esa dirección, ya que se avecinan importantes cambios que te beneficiarán a largo plazo. Este es un excelente día para plantear ideas nuevas a tus superiores o a tus compañeros de trabajo. Hoy tu creatividad estará en su punto más alto y las propuestas que hagas tendrán un impacto positivo. No dudes en expresar tus pensamientos, ya que podrías recibir reconocimiento por ellos. Además, un comentario alentador por parte de un desconocido o alguien con quien no tienes mucha relación podría darte la seguridad que necesitas para explorar nuevos caminos en tu carrera profesional. Si has estado trabajando mucho últimamente, hoy es un buen día para descansar, siempre y cuando te des el tiempo para hacerlo. Es importante que encuentres momentos para relajarte, desconectar del estrés diario y recargar tus energías. Si debes ayudar a alguien cercano, hazlo, pero no olvides también cuidar de ti mismo. Procura llegar a casa temprano, descansar y pasar tiempo de calidad con tu ser querido. No dejes pasar la oportunidad de compartir momentos especiales con la persona que amas. Este día también es ideal para cometer alguna locura con tu pareja. Puede ser algo espontáneo, divertido o romántico que lo saque de la rutina y les permita disfrutar de un momento único juntos. Hoy lo pasarán muy bien si aprovechan esta energía para fortalecer su vínculo. Por otro lado, si alguien te pide un favor urgente, no le des la espalda, aunque esa persona no sea muy cercana a ti. Recuerda que los favores siempre tienen su recompensa en el futuro. Ayudar a los demás crea una cadena de gratitud que eventualmente te beneficiará en momentos que quizás no esperabas. En el amor, si no tienes pareja, puede que hoy tu orgullo te lleve a alejarte de alguien que te interesa. Esta persona, en tu opinión, puede que no esté siendo del todo justa contigo y eso te hace sentir que no deberías seguir persiguiendo la relación. Sin embargo, la atracción que sientes hacia ella es bastante fuerte. ¿Qué deberías hacer en esta situación? No hay duda al respecto, debes alejarte de manera definitiva. El amor propio debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de sentimiento y si no estás recibiendo el respeto que mereces, es mejor seguir tu camino. No tienes ninguna razón para dejar de creer en las cosas buenas que te han estado ocurriendo. Estás rodeado de oportunidades y personas que podrían sorprenderte, pero necesitas prestar un poco más de atención a quienes están a tu alrededor. Conocer gente nueva es clave, ya que sólo así podrás abrirte a nuevas posibilidades de amar. Hoy es un día perfecto para la reconciliación. No se trata de simples simulacros de disculpas, sino de verdaderas reconciliaciones donde ambos se reconozcan sus errores y puedan perdonar de corazón. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.